Tu plan siempre es crecer Aquí ofrecemos el aire puro, nuestra costumbre, nuestra música, nuestra lengua que es el quichua Invitamos a todas las personas del mundo para que puedan convivir, puedan conocer nuestra vida Vamos a cosechar el maíz, el frejo, las habas El bordado a mano ha estado en nuestra familia desde hace más de 60 años Es una tradición en Zuleto Angochaba es la parroquia más antigua de Alcantón Ibarra Siempre decía que al monte no podemos poner líneas telefónicas, no puede llegar a internet Tengo ocho años funcionando el internet, nos da una facilidad tan importante Y la calidad de atención y la información inmediata que damos a nuestros clientes Como negocio teníamos que ir a otro nivel, necesitábamos hacer más cosas y entre eso estaba usar la tecnología El internet nos abrió un mundo de posibilidades para avanzar, para llegar a más gente Y hoy Angochaba está en comunicación, hemos podido seguir los estudios igual para los negocios Y la tecnología para la enseñanza y aprendizaje de los niños y de la población en general Ya no podemos estar leyendo todavía libros de hace 10, 15, 20 años Es un cambio muy importante para nuestro programa de turismo comunitario Nuestro negocio evolucionó, desde los primeros trabajos de mi bisabuela Hasta las piezas más modernas que posteran Facebook Tu plan siempre es crecer y el nuestro también Y tú, ¿qué planes tienes con CNT?